Hoy vamos a ver lo que es capaz de hacer la gente por el fútbol. Y es que el Banco Santander me ha dado cuatro entradas para ir a la UEFA Super Cup. He hecho una cámara oculta con Morientes y Pantic para buscar a los dos mejores madridistas y a los dos mejores atléticos para venirse conmigo al partido. Milinko, si me estás escuchando, tócate la oreja izquierda, por favor. Me llamo Manolo y mi jefe me ha dado dos entradas para la UEFA Super Cup. Necesito a alguien que pueda ir a Tallín. ¿Quién las quiere? Busco atléticos, tengo dos entradas para Tallín. Pero a ver, Milinko, descúbrete ya directamente. Yo soy Milinko Pantic. Oriente, claro. ¡Ah, ahora, ahora! Dentro himno. Pero bueno, si no se sabe ni la letra, por favor. ¡Alérgico de Madrid! Venga, voy para allá y los elijo. Solo tengo que dar a ellos dos. ¡Vamos a Tallín! ¡Vamos! ¡Nos vamos a ver al Madrid! Bueno, pues muy bien lo habéis hecho, enhorabuena a todos. ¡Vamos! ¡A la partida! ¡Despegamos! Bueno, chicos, desde la playa a Tallín directamente. ¿Preparados? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Un sueño! ¡Un sueño hecho realidad ahora mismo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Malo! ¡Malo! ¡Melo allí! ¡Melo allí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Santander, por hacer reales los sueños de las personas! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video.